Y en especial valorizar este Consejo Federal, que es federal, por lo general se lanzan cosas federales y las lanzan en capital. Y esto es una cosa federal lanzada en el interior del interior y que haya sido en Córdoba, nos prestigia. Pero aparte también es una demostración de los eventos deportivos que Córdoba viene haciendo. Ustedes saben que nosotros nos animamos a hacer el primer evento deportivo con hinchada visitante, que fue en su momento la Copa Córdoba, y eso nos llevó como antecedente a después poder organizar uno de los clásicos más importantes que tiene el mundo, que es el Boca River en Córdoba, y que lo hicimos sin disturbio, que lo hicimos claramente trabajando en conjunto, gobierno nacional y gobierno provincial, y todo eso es lo que nos lleva a hacer Córdoba una capital de eventos. El anuncio que ya hizo el gobernador, que va a llegar la Prefectura Naval Argentina a embalse, pero con el objetivo de trabajar en todos los lagos y en todos los lugares donde hay navegación, de botes, de distinto tipo de, digamos, windsurf y las distintas deportes que se hacen, que muchas veces son peligrosos, todos los años tenemos siempre problemas. Y bueno, la Gendarmería, la Prefectura es la fuerza más capacitada que tiene nuestro país, seguramente Córdoba también tiene sus expertos en temas de agua, trabajar en equipo para salvar vidas, para proteger a quienes vienen aquí a gozar de Córdoba, a los mismos cordobeses, la Prefectura viene también a ver y proteger la vida en los lagos, en todo Córdoba. Así que estamos avanzando en muchísimas cosas y vamos a seguir avanzando porque para nosotros la seguridad de los cordobeses es fundamental, y por eso el trabajo en conjunto es la materia más importante que tenemos que realizar. Gracias por ver el video.